Ricardo, 19 exposición del coleccionismo y filatélica. Evidentemente, bueno, es el 20 aniversario, pero llevamos totalmente 23 años haciendo exposiciones. 23 años en San Fernando de Henares. En San Fernando de Henares, bueno, como siempre, aquí en el Centro Multifuncional, Marcelino Camacho. ¿Y este año qué hemos elegido como lema? Bueno, evidentemente la lupa nuestra, la lupa con Fernando VI hemos hecho. ¿Y qué pueden ver los vecinos que acudan a esta exposición? Hombre, vais a ver muchas cosas, entre ellos por vitolas, sellos, una temática de Extremadura, vais a ver 50 años también de las Naciones Unidas, también una colección muy bonita del tema Velázquez, también billetes, dedales, también tapar de leche, un montón de cosas. ¿Qué pueden hacer los vecinos que tengan estas iniciativas o inquietudes sobre el coleccionismo? Hombre, las inquietudes que, bueno, que pueden contactar con nosotros y nosotros les informamos y les enseñamos como ellos, como preparar a esa colección o hacer esas exposiciones. Además, el coleccionismo no es solamente para uno mismo. Al final, estas exposiciones tienen el objetivo de mostrar el trabajo de los socios. Evidentemente, pues a lo largo del año, pues van trabajando y van haciendo una serie de cosas que les gustan a ellos, pues van exhibiendo. ¿Y cuál es la duración de esta exposición? Esta, pues bueno, empieza el lunes hasta el viernes. Evidentemente, también os recomiendo que el miércoles a las 6 de la tarde hay una conferencia muy interesante que se llama Marcas y fechadores de las estaciones de ferrocarril. ¿Y los vecinos pueden venir en qué horario? Pues el horario es de 5, de 17 horas a 20.30. Pues muy bien, muchas gracias y mucho éxito en esta exposición número 19 en San Fernando de Henares. Gracias a vosotros.